¡Hola amigos! Muy buenas a todos amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial Ya lo saben, el canal de Ntutos En esta ocasión lo que vamos a hacer Es analizar Una maravilla de aplicación Que estoy seguro que les va a gustar y la van a descargar En este momento Toda la información estará en la descripción de este video Así es que vamos a comenzar, me gustaría mandar Saludos a todos los suscriptores Todos los que están ahí día a día Comentando, puntuando Y por supuesto compartiendo los videos De verdad, muchas gracias Así es que vamos a continuar Con este video Espero que lleguemos a una meta de 500 likes para esta aplicación Está bastante buena, ahorita la van a conocer Y van a ver todo lo que hace Así es que, vamos a comenzar Bueno amigos, la aplicación La descarga de la aplicación va a ser como siempre En la Play Store Esta aplicación Simplemente la vamos a buscar Como All-in-One Y la verdad es que es un excelente Y poderoso limpiador De smartphone Únicamente la vamos a dar aquí Es gratis La aplicación gratuita Sobre todo es lo más importante Que es totalmente gratuita Para que ustedes tengan su dispositivo Totalmente rápido Sin que se esté tramando Sin que se esté calentando Liberando memoria RAM Y por supuesto Sin que esté ahí Atorándose en aplicaciones O que se apague No lo sé Todos esos problemas Los vamos a poder resolver Con este teléfono Con esta aplicación Sobre todo Y bueno Lo único que hay que hacer Es darle en el botón De descargar La aplicación no pesa mucho Es lo más importante Y bueno Vamos a ver Que es todo Lo que hace esta aplicación Simplemente la abrimos Y bueno Esta app Esta es la bienvenida De inicio Es decir La voy a instalar Junto con ustedes Simplemente nos da La bienvenida ¿Vale? Y simplemente Lo vamos a dar aquí En permitir A todo lo vamos a dar En permitir Porque bueno Es para mejorar Nuestro móvil No hay ningún problema Aquí nos dice Que actualmente Estamos utilizando El 83% De nuestra memoria RAM ¿Vale? Simplemente Con darle un toque Sobre lo que es El signo El porcentaje Nosotros ya estamos Optimizando Un poco más Lo que es la memoria RAM Eso es una gran utilidad Porque nos acelera En este caso Nos la aceleró Y nos liberó Hasta el 61% De memoria RAM Es decir Más de 20% Yo la estaba mal utilizando En estos momentos Y ya me optimizó Solamente con darle un toque Ahí Ya En la parte de abajo Nos aparece Lo que es la memoria ROM Que vendría siendo La memoria interna De nuestro dispositivo Que estoy al 60% Es decir Tengo un 40% libre Y de la tarjeta SD Simplemente estoy utilizando El 13% Y bueno amigos En la parte de abajo Nosotros vamos a poder Encontrar algunas Otras herramientas En este caso Viene la herramienta De limpiar Que básicamente Nos va a ver Todo lo que tenemos En archivos temporales Restos de apps Limpiador de APK Miniaturas No se Podemos encontrar Muchísima basura De caché Carpetas vacías De hecho Hay aplicaciones Que se especializan En cada una De estas opciones En el hecho De carpetas vacías A lo mejor Y limpiador De caché Y liberador De memoria Así Todo lo que hacen Muchísimas aplicaciones Lo hace esta aplicación Solita La verdad es que Está bastante genial En este caso Yo voy a liberar Lo que es Memoria Voy a desmarcar Esta aplicación De aquí Porque La estoy utilizando No quiero tener problemas Con el video Todo lo demás Simplemente es Limpieza Que le podemos dar En este caso Limpiador de APK En el caso De que nosotros Descarguemos una APK Instalemos Y la APK Se quede ahí Pues es basura Entonces lo podemos Ir limpiando Con esta aplicación Bueno Simplemente voy a darle En limpiar Todo lo demás Porque son pues Cosas que realmente Ni siquiera estoy utilizando Lo vamos a dar aquí En limpiar Y bueno Hace lo que es La limpieza De todas esas basuras Y nos elimina O nos libera 464 megabytes En este caso Casi medio giga ¿Vale? Está bastante genial Amigos La aplicación En el caso de aquí Podemos utilizarlo También como ahorro De batería ¿Vale? En el caso De que tengamos Una emergencia De que ya esté Nuestra pila Cerca de Acabarse ¿No? Pues nosotros Podemos optimizarlo Y esto lo hace Pues cerrando Aquellas aplicaciones Que se ejecutan En segundo plano En este caso Voy a Desmarcar Bueno aquí Dice que lo podemos Detener Pero bueno En este caso Nosotros le damos Ahí en detener Y nos va a parar Todas las aplicaciones Yo no le doy Porque estoy utilizando La aplicación De Screencast Para poder grabar Este video Pero si yo le doy Probablemente Se cierre la aplicación Y no termine el video Así es que Ustedes simplemente Le dan ahí Detener Y ya en ese momento Estarían Deteniendo Un consumo De batería Considerable En este caso Pues estarían Pues Si acaso Duplicando Lo que es la duración Si tienen un 20% Van a tener un 40% O sea Van a optimizar Su batería Al 100% Vale Tiene muchísimas Otras opciones Que es Gestor de archivos Para poder transferir Archivos de memoria interna A memoria SD Aceleración del arranque Que desactiva El inicio automático De algunas aplicaciones Eso también viene genial Para que no se esté Ahí trabando Cuando aprendemos O apagamos Nuestro celular Que se tarde mucho Enfreador de CPU Esto está bastante genial Nosotros tenemos Aquí nos va a decir La temperatura La cual está Y bueno Lo que nosotros Podemos hacer En estos momentos Pues es Enferrar Está a 36 grados El CPU Que vendrá siendo Nuestro móvil En la parte de atrás Esto lo podemos tocar O sentir Simplemente Por abajo De la camarita Nosotros vemos Que se empieza A poner un poco caliente Sobre todo Si tienes Smartphone Android O un Samsung O un Huawei O ese tipo De móviles Cuadrados Grandes Es un Huawei Con el que yo estoy Grabando en estos momentos Pero ese tipo De celulares Abajo de la cámara En la parte de atrás Ustedes pueden sentir Que se empieza A calentar un poco Entonces simplemente Le damos aquí En enfriado Lo que va a hacer Es cerrar procesos Vale No va a poner Un ventilador Y va a empezar A hacer Enfriamiento No Va a cerrar procesos Que están provocando Que se sobrecaliente Nuestro CPU Vale Entonces Eso es lo que hace Esta aplicación Tiene Muchas Muchas herramientas En la parte de acá Nos vamos a Lo que es el Toolbox Que es la caja de herramientas Y viene Lo que es Quitar publicidades Administración de archivos Compresión de fotos Información Muchísimas otras cosas Como gestor Fotos duplicadas Limpiar el Whatsapp Limpieza avanzada Desinstalar apps Del sistema Bueno esto Tienes que ser Usuario root Para poder hacerlo Pero te puede Desactivar Las aplicaciones Del sistema Eso también está Bastante genial Vale Velocidad de desempeño Game booster En el caso de que Tu te gusta jugar Mucho con tu móvil Pues en la parte De game booster Lo que hace Es acelerar procesos Para que tus juegos Los puedas correr Sin ningún problema Que no se esté trabando O que no haya problemas Y se cierre La aplicación De golpe Entonces Protección de la privacidad Administración de notificaciones Descargar extensión De app lock Que es lo que hace Simplemente Aquí te descarga Otra aplicación Que viene genial Porque Este Te bloquea Aplicaciones Que tu decidas Vale Y bueno Detección de permisos Todo este tipo De rollos Vienen con Son herramientas Vale Son herramientas Que trae la aplicación En el caso En el caso De las flechitas Pues viene Para que descargues Una aplicación adicional Pero Pues creo que Te las recomiendan Y si recomienda Esta aplicación Otras aplicaciones Quiere decir Que las otras aplicaciones Están geniales Vale Registro de limpieza Más detalles Más mis medallas No Si es que estoy utilizando Mucho la aplicación Pues ahí me van a decir Como voy Si está bastante A full mi móvil O está bastante optimizado O está lento No lo sé Ahí me van a dar medallas Vale Vienen muchísimas cosas Amigos Linterna Escáner de códigos QR Y ajustes de voz Ajustes rápidos Vale Por ejemplo Si damos aquí En ajustes rápidos Pues te manda Otra aplicación Les repito Pero bueno Son herramientas Que te recomiendo Yo creo que Con lo primero Que es liberar Memoria RAM Acelerar Si le damos En la parte de aquí Le damos a acelerar Nos aparece Todo lo que podemos Empezar a activar Para que Pues se cierren procesos Y de alguna forma Nosotros tengamos Una mejor experiencia Esto lo recomiendo Para teléfonos De gama media Y gama baja Para que ustedes tengan Pues su teléfono Siempre al 100 Vale Y no se trabe Solamente con utilizar Facebook Está bastante genial En la parte del menú De la hamburguesa Pues tenemos Lo que es Simplemente comentarios Y bueno El registro de la limpieza Y no tenemos nada más Todas las herramientas Todo está aquí Vale Está muy buena La aplicación Te ahorras Alrededor de 4 o 5 Aplicaciones Que se dedican Solamente pues A ahorrar batería O a acelerar Memoria RAM O a limpiar La memoria O a limpiar El caché O sea Todo eso Lo trae Esta Gran Gran Herramienta Una suprema Una sublime Una magnífica Aplicación No se amigos Todo esto Que opinas Déjalo en la parte de abajo En los comentarios Yo me despido Mi nombre es Daniel Ya lo saben Y toda la información Está en la descripción Del video Para que ustedes puedan Esta aplicación Totalmente Gratuita En su smartphone Vale Nos vemos en un próximo tutorial Amigos Dudas Comentarios En la parte de abajo Tenemos una meta De 500 likes Espero que podamos lograrlo Amigos Y bueno Les mando saludos A todos los suscriptores En verdad Muchas gracias Y estamos Pues estamos arrasando Con más y más Suscriptores Eso me llena de felicidad Porque estoy seguro Que les están gustando Estos videos Así es que Yo me despido Nos vemos en un próximo tutorial Amigos Mi nombre es Daniel Redes sociales Facebook Twitter Instagram Síganme ahí En lo que es Instagram Porque estamos regalando Todavía códigos Un código por semana De la Play Store O en su defecto A veces No los publico muy seguido Porque no me mandan Pero por lo menos Una vez cada 15 días Estamos regalando Un código de la Play Store ¿Vale? Así es que Vamos a darle amigos Nos vemos en un próximo tutorial Chau 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 Gracias por ver el video.